Ahí vamos. Sí, soy candidata independiente apoyada por el PRD y llevo más de un año y medio estando en las ferias, recorriendo las agrupaciones y levantando las inquietudes de los vecinos para saber en qué línea debería yo generar propuestas. Yo les entregué ahí un material que tiene mis propuestas y sobre las cuales quiero hablar, en particular por el tiempo. En el 2012 se hicieron cabildos acá en las juntas de vecinos en Dependencia y yo leí detenidamente cada una de las cosas que decía cada junta de vecinos. Y con las que más sintonicé tenían que ver con cosas que se repetían mucho, reiteradamente. Los vecinos de todas las juntas de vecinos, valga la redundancia, decían que tenían serios problemas con las paredes, cosa que fue antes de la administración de Gonzalo Durán y que se ha superado bastante ahora con el 60% de las paredes pavimentadas. Pero ese era un tema muy recurrente. Y los que tenían que ver con el espacio público en general, el impacto urbano de los edificios que se había generado por la administración anterior también, el descuido de los espacios públicos, la falta de luminarias y la falta de equipamiento en las plazas, en los parques. Y eso entonces a mí me llevó a consolidar un tema que es el espacio público. Entonces mis propuestas en primer lugar tienen relación con el espacio público. ¿Cómo preservamos el espacio público para que tengamos una comuna amable y con calidad de vida? No puede ser que en la independencia haya solo 1.5 metros cuadrados de áreas verdes por vecino. Eso se resiente y también es un tema muy recurrente en los cabildos, porque tenemos tan pocas áreas verdes. Ahí se pueden generar alianzas estratégicas, por ejemplo ahora hay una con CONAS, que es muy beneficiosa, en que CONAS regala árboles y los vecinos los plantan. Es perfecto. La municipalidad hace una gestión con otra institución y los vecinos también participan. Ese tipo de alianzas, en mi mirada, son fundamentales y deberían potenciarse en muchas otras cosas. En temas de, por ejemplo, el equipamiento de las plazas o de las luminarias, existen fondos para ello. Existen fondos en el Estado que a veces se pierden, porque o los consejos o los municipios en general no se manejan en la gestión de fondos. Hay una subsecretaría, la subsecretaría de prevención del delito, que es Finanza y Luminarias, que de hecho transfirió casi 700 millones de pesos a la municipalidad para que adivinestrara en temas de espacio público, pero asociado a seguridad. La seguridad y el espacio público están asociados, porque cuando se confesen las personas, cuando estamos reunidos acá, no se producen, por ejemplo, insinuidades. Las insinuidades son esas cosas que no nos gustan, que es el consumo de alcohol en la plaza, el microtráfico. Y entonces hay fondos disponibles que mi propuesta es potenciar la postulación a esos fondos para fomentar el uso de los espacios públicos de calidad. Espacios públicos donde haya juegos, donde haya áreas verdes, que estén iluminados y que nos permitan a nosotros como vecinos confluir, hacer comunidad, volver a hacer barrio. Y además así también tener un control suficiente del espacio, que significa que sabemos quiénes son las personas extrañas, quiénes no son parte de la comunidad y por lo tanto ahí poner atención. Entonces el espacio público asociado a seguridad es fundamental. Otro tema importante para mí son los animales. La verdad es que esto es desde siempre y acá se ha hecho una buena política a partir de los fondos que tiene la Subsecretaría de Desarrollo Regional para esterilizar perros y para identificarlos con chicas. Eso ha sido una política muy exitosa, pero hay que seguir descubriéndola, invitando a los vecinos porque la tendencia responsable finalmente está de cada uno y no podemos evitarla, no podemos evadirla. No podemos tener una mascota y no asegurarle un buen trato, no asegurar que esa mascota va a estar en la calle o va a pasar hambre o va a pasar frío o va a estar en celo y va a dejar cientos de perros en las calles. Eso no puede pasar y es una de las cosas que más me motiva. Yo fui presidenta de Vida Animal Chile en Puente Alto y hacemos rescates, todavía yo hago rescates. Esterilizamos, nos endeudamos, pedimos plata y esas son las cosas que a mí me motivan, el tema de los animales. El tema de mujeres, en independencia hay una concentración de jefas de hogar importante. Si en la región metropolitana hay un 34% de jefas de hogar, en independencia hay un 41%. Eso quiere decir que hay una concentración que requiere una atención especial, una política especial. Y se pueden generar programas que existen, pero se pueden fomentar programas de capacitación y de realización laboral. Eso es muy importante y a mí es algo que me gustaría mucho potenciar. Yo hoy día estoy trabajando con tres chicas, son bien jóvenes, que son madres, y no estaban trabajando. Y cuando les dije si querían trabajar conmigo, cuatro horas al día, que en el fondo es lo que necesito, estuvieron inmediatamente conmigo. Porque las mujeres que pueden tener acceso a cierta flexibilidad laboral, finalmente tienen también la posibilidad de llevar un ingreso al hogar. Y cuando son jefas de hogar eso es mucho más importante. Si se es jefa de hogar y no se tiene acceso al mundo laboral, entonces está con un problema porque las familias se empobrecen. Así que este es un tema importante, la capacitación y la instrucción laboral para las mujeres como una política comunal. Y finalmente me gustaría destacar temas de adultos mayores. Al igual que en el caso de las jefas de hogar, hay una concentración en independencia, otra concentración muy interesante de adultos mayores. En el país, en la región metropolitana, es de un 11%. En independencia es más de un 20%. Por ahí rondando el todo. Hay más de 150 clubes de bolsas mayores. Yo he visitado muchos. Tengo una mamá que tiene 82 años, un Parkinson brutal, y que también es usuaria del servicio público de salud. ¿Sabes cómo funciona el servicio público de salud? Ser lo que es empezar a sentirse poco autovalente. Y por lo tanto, comentar una política comunal en el adulto mayor es importante. En términos de asociatividad, y también de hacernos sentir parte de la comunidad. No puede ser que el 70% de los adultos mayores que jubilan hoy queden replegados en sus casas. Es importante invitarlos a seguir siendo parte de la sociedad. No puede ser que pensamos su experiencia, su conocimiento, su capacidad hoy día. La esperanza de vida es tremenda. Y por lo tanto, las personas a los 70, a los 80 años, son absolutamente activas. Y pueden entregarnos conocimientos a los jóvenes. Podemos hacer ahí unas alianzas interesantes de cuidadores, quizás de tutores. Hay adultos mayores, profesores, que se jubilan y se quedan en la casa. ¿Cómo vamos a aprender eso? Entonces, esta es la línea de mis propuestas. Espacio público, que no pase esto, eso de allá atrás, que es un monstruo espantoso, ese edificio que mató a este barrio, pero mató mucho más a las casas que están abajo y a la placita que está abajo. Ayer recorrimos, y la verdad es que era impactar. Le comenté a todo el mundo lo espantoso que era eso. Después visité el sitio web del proyecto. Y, claro, eso es lo que va a hacer es un impacto urbano tremendo cuando esté habitado. Van a tener 1.200 personas más circulando, van a tener 500 autos más circulando por estas calles que hoy día están a escala humana y eso ya la desescaló. Eso es el tema del espacio público, asociado a lo que les decía antes, áreas verdes, plazas equipadas, luminarias, pero preservar eso es muy importante porque tiene que ver con la calidad de vida. Eso de ahí va a afectar la calidad de vida. el tema de mujeres. El tema de mujeres, el tema de adultos mayores, son los temas que yo conozco y que me hicieron sentido en estos cabildos ciudadanos que les conté. Hay otros temas, hay salud, hay educación. Tienen mucha más relación con políticas nacionales. La verdad es que yo rescaté los temas con los que tengo sintonía y los que se pueden hacer desde el Consejo en esta línea que les estoy comentando. Muchas gracias por la invitación. Un aplauso fuerte a la gente que ha venido a haber participado.